Y hablando de la Constitución y a partir, digamos, en el proceso, se está vulnerando la misma Constitución. En elaborar las leyes que se está trabajando, ya no se despeta, digamos, la Constitución. Por encima de la Constitución salen las leyes en contra de los pueblos indígenas. Como ejemplo puedo dar la ley de avasallamiento, la ley de deslinde jurisdiccional, la ley de marco de autonomías. O sea, ahí totalmente vulnera los derechos de los pueblos indígenas y ya no se construye como bien está en la Constitución. Entonces, eso para nosotros fue una vulneración a los pueblos indígenas porque nosotros nos habíamos sujetado a la nueva Constitución pensando que sí se va a cumplir la nueva Constitución en el cual las leyes están hechas, como decir, el encabezamiento bien bonito, redactado, esto, 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 en artículo tantos, pero en un artículo te pone ya los candados. Como la ley de Madre Tierra hemos construido, las organizaciones, pero también en el momento de aprobar en el Congreso los asambleistas donde ya deliberan para aprobar, ahí se cambia ya, se cambian las palabras, se cambia un artículo. Cuando en vano nosotros trabajamos, por ejemplo, la ley de Madre Tierra hemos trabajado todas las organizaciones del pacto aquí en Bolivia. Entonces, deslinde jurisdiccional, igual hemos trabajado, hemos socializado, hemos bajado a las bases, pero llegado el momento, el momento de aprobar, lo mismo, se cambia ya las cosas. Entonces, así sucesivamente ya van pasando. Entonces, ahí es donde nosotros ya planteamos, declaramos ya en que se está vulnerando. Entonces, eso no le gusta al gobierno que salgamos a visibilizarnos lo que se está vulnerando, los derechos. No le gusta que salgamos. Entonces, a partir de ahí nos quieren callar, nos quieren callar. Entonces, de ahí, ahora nos hace, en 10 de diciembre, nos intervienen a las oficinas de CONAMAC, con supuestos ya, digamos, fabricados, pero nuestra misma gente, pero ya comprado ya a esos hermanos que se venden también, sin tal vez conocer sus principios ideológicos, nuestra ideología, se prestan a eso para la división y con intervención del gobierno, con funcionarios del Estado, vienen, ellos asesoran a esa gente de cómo deben actuar para intervenirnos, para hacernos enfrentar entre nosotros. Y eso hemos visto cómo nos han hecho, simplemente por reclamar nuestros derechos. No es otra cosa. No le gusta al gobierno que se visibilice, no le gusta que salga una voz de que alguien le diga, esto está mal, no le gusta eso, sino que le gusta que todo esté, todo estemos conformes, pero cuando está, está yendo contra nosotros, contra nuestros pueblos está yendo, ni siquiera contra las personas. Nosotros como personas somos pasajeros, pero para nuestros hijos, nuestros nietos, para esos velamos nosotros, nosotros de nuestros territorios, todo lo que va a pasar, cuáles son las políticas públicas del gobierno, cómo piensan las concesiones que han crecido, para extraer nuestros recursos naturales, nuestros recursos naturales no renovables, y de ahí para saquear, y nada va a quedar para el pueblo. Entonces son esas políticas que se están implementando en el gobierno y se contradice con el discurso y con la aplicación. En el discurso lo dice otra cosa, así internacionalmente, y también aquí mismo en nuestro país, que en el canal estatal que es del Estado, todo sale bonito, todo muestra de que se está entregando un proyecto, que se está dando esto, el discurso es repetitivo, es como si fuera una grabadora que dice lo mismo, la misma cosa, entonces es como si fuera un muñeco, un títer que pueda ir repitiendo, pero sin saber si se está haciendo realmente así o no. Entonces, todo eso ya nos damos de cuenta. ¿Qué es lo que está haciendo con el escritorio de Cunamaca? En el janeiro, ¿no? En el janeiro, el 14 de janeiro. ¿Qué es lo que está haciendo con el golpe del escritorio de Cunamaca? Nos han intervenido, o sea, ya nos han dividido, a nuestra misma, entre nosotros ya nos han hecho pelear, entonces, algunos, como le digo, como anda ofreciendo plata, no lo hará personalmente, pero con sus agentes, con sus funcionarios, manda a ofrecer, entonces, seguramente lo mismo ha hecho, o si no es por un cargo, por un puesto, y nosotros también, nuestros mismos hermanos, hay veces piensan en el momento, no en el futuro, en el momento seguramente entrarán a un cargo, a un puesto, como después de la intervención al Cunamac, les entregaron movilidad, con eso les compraron, entonces, eso es lo que, en esa forma está ocurriendo. Ahora, nosotros, lo que, como Cunamac, nosotros nos manejamos una estructura diferente al sindicalismo, somos una organización natural, nuestra estructura es sana, no es como el sindicalismo, no hay caudillismo, no hay un líder que eterno puede estar ahí en el cargo, eso es de nosotros una debilidad, tal vez como Cunamac, porque por rotación, por turno, asumen nuestras autoridades, es turno, nadie dice, él debe ser, o el otro debe ser, pero ahora, para esa intervención, lo fabricaron a esa persona, no llegó por esa estructura que tenemos como Cunamac, sino lo fabricaron a cualquiera, le pusieron a la cabeza del Cunamac, como ahora supuestamente está en las oficinas, así nomás actúan, nos donaron esa oficina, cuando asumió Evo Morales al gobierno, con la ayuda de Venezuela, por eso está en su, tiene su, ¿cómo se dice?, está colocado letrero donde dice, ayuda de Venezuela, con ayuda de Venezuela nos dio una casa, y no solo a Cunamac, dio a todas las organizaciones nacionales, entonces, y ahora con lo que nos han dado, si había sido delito, digamos, reclamar, o hacer notar que se estaban pisoteando los derechos, vulnerando los derechos a los pueblos indígenas, había sido malo, había sido de aceptar todo, por esa situación, por el hecho que nos han dado esa oficina, es como dijera, ahora les he dado esta casa, si no me apoyan, les quito, así nos han hecho, y así no, y hasta ahora está con los policías, nos han intervenido con los policías, más de 150 policías aparecieron, en ese momento, cuando nos han intervenido, empezaron a golpear, a atacar, a las autoridades, que estuvimos todos ahí en la puerta, entonces, y el gobierno, mediante los policías, se lo abrió a la puerta, y le entregó a esa otra persona, a esa otra parte, su puesto Cunamac, que está fabricado, lo han fabricado, porque no es de acuerdo a nuestra organización, a nuestra estructura natural, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, nos llevamos, entonces, ahí nosotros no podemos pelear, le toca, le toca, entonces, ahora lo orgánico, nos encontramos en la calle, así, ambulando, y a partir de que eso ha sucedido, nos hemos, nos hemos alojado a derechos humanos, pensando, confiando, sí, de derechos humanos, es defensor de los derechos humanos, donde pueda, puede defender a todos, no, no, ahí no, no hay clases, digamos, para seleccionar, sino que así, nos han cobijado, ese día, cuando nos venimos, nuestros bultitos cargados, nuestras frazaditas, lo que hemos podido alzar, porque todo ahí, dormíamos en la calle, estábamos en vigilia, después de las oficinas, todo se quedó ahí, ellos se los recogieron, sin nada, si nos retiramos, y nos fuimos a cobijar a derechos humanos, y al enterarse que estábamos cobijados en derechos humanos, después de, pasados los dos días, porque ahí nos reunimos, y decidimos qué hacemos, dónde vamos a estar, como con Amag, y ahí Derecho Humano nos ofreció una habitación, dos habitaciones, nos ofrecieron, aquí ustedes pueden quedarse, había tenido así habitaciones vacías, entonces nosotros estuvimos bien felices, de por lo menos, de estar cobijado ahí, mientras podamos salir, cómo conseguimos una casa, o qué hacemos, pero mientras ya teníamos dónde quedarnos, pero al enterarse que estábamos ahí cobijados, también intervinieron a derechos humanos, los mismos afines al gobierno, la gente afines al gobierno, igual intervenieron a derechos humanos, nuevamente de derechos humanos nos salimos, nos vimos en la calle. ¿Quién eran esas personas indígenas que estaban? No, era gente así, porque ya tuvo problemas, es el mismo problema en derechos humanos, que igual, paralelo le pusieron, en la departamental, en el departamento de La Paz, derechos humanos, igual, paralelo le puso, a alguien, una persona, que es afines también al gobierno, y eso también había sido, ¿por qué? Muchas cosas que se están vulnerando, los derechos humanos, ¿por qué le han puesto, a alguien afines al gobierno? Para que esas cosas no se aclarezcan, para que esa persona vaya encubriendo, todo lo que está pasando, eso es lo que nos explica la señora Amparo Carvajal, que ella es de derechos humanos, reconocida a nivel nacional, por Yolanda, que es de la nacional, entonces, eso nosotros llegamos a entender, cuál había sido el problema también de derechos humanos, lo mismo que nosotros, ¿no? Si a nosotros nos intervinieron, nos quiso deshacer, es para que más no hablemos, para que no más, digamos, se está vulnerando, que no se está respetando los derechos indígenas, entonces, en los derechos humanos, lo mismo estaba ocurriendo, tantas cosas han pasado, no solamente es el tema de Conamac, sino que hay muertos, lo que ha pasado en Karanavi, lo que ha pasado en otros lugares, entonces, esas cosas, justamente por eso, de la misma manera habían actuado en derechos humanos, porque, según nos decía, la gente nos informaba, si había una denuncia de derechos humanos, entonces, esa denuncia directamente lo pasaban al gobierno, o sea, ellos no eran autónomos para actuar como derechos humanos, entonces, a eso se prestaba esa persona, entonces, por eso es que ellos pusieron a alguien afines al gobierno, para que esas cosas no salgan a la visibilidad, todo se vaya cubriendo, entonces, eso había sido la situación, y al enterarse que Conamac más estábamos ahí cubriados, para ellos era un peligro más, entonces, sí nos quiso hacer desaparecer, sí o sí. Yo necesito, tú explica, eres policial, o eres paramilitar, o cualquier tipo, yo entiendo que están personas que están atentos, ¿cómo es? ¿Es una persona que habla que tú no puedes más entrar en derechos humanos? ¿O cómo? No, o sea que, a fin, ¿cómo es que no sabes? No, afines al gobierno, se, harta gente se aglomeran, entonces nos enfrentan con nosotros. Más gente, más gente, hombres, mujeres, hombres, mujeres, no oficiales, no del gobierno, personas. Personas, ya, digamos, es que, esa, el gobierno, pues, digamos, aglutina a esa gente, es como, dar un mandado, mira, tú tienes que hacer esto, ¿no? Por esto, por eso, entonces, son así gente, nuestra misma gente, por eso digo yo, nos enfrentan a nosotros mismos, otro ya a nivel político, ¿no? O del color que ellos se identifican, y nosotros somos de la derecha, el que, el que, exige, el que exige, el que se respete los derechos, somos de la derecha, siempre nos han identificado, que somos de la derecha. ¿Sabes una cosa? Muy interesante, como en este país, siempre es como político, para eso no es solo derechos, ¿sabes? Siempre hablan que es de la izquierda, o de la derecha, o de partido, no sé, o que, nunca está, es pura, sana manera, que es solamente sobre derechos. Así es donde, como ha actuado, ¿no? Así, entonces, así sucesivamente se ha ido, tras las situaciones, se va, se va, y así con todas las organizaciones nos hacen, nos van dividiendo hasta ahora, pero las bases ya van dándose de cuenta, las bases ya se van dando de cuenta, no es que todo el mundo ahorita está feliz con el gobierno, no es así, entonces nosotros por eso tenemos la esperanza en este año electoral, pero también cogemos el riesgo porque está en el poder, no sabemos lo que va a hacer para seguir, para seguir en el gobierno, en el poder, porque ahora uno de los errores es eso mismo, de lo que él quiere seguir en el poder, y en el pueblo indígena no hay eso, no hay caudilismo, no hay agarrarse de un poder, ahí mismo ya totalmente sale de nuestro marco de los indígenas, los indígenas, como le digo, somos rotatorio, respetamos, y nosotros queríamos esa implementación, si hablamos de un proceso de cambio, eso es lo que queremos, a nivel nacional debería, ¿para qué queremos elección? Los pueblos indígenas no sabemos practicar elección, sino que nosotros decimos, le toca a ese pueblo, tiene que asumir, y ellos se eligen, no tenemos por qué hacer campaña, no tenemos por qué estar peleando, y nosotros queremos que eso realmente sea en la nacional, entonces como ahorita nos gobernaba un Aymara, si él se identifica de verdad con nuestros principios, con nuestra ideología, debería él encaminar eso, ahorita él debería estar diciendo, mira, les toca a Tierra Bajas, a un guaraní les toca, o si no les toca a un quechua, yo como Aymara he gobernado, ahora le toca a un quechua, o le toca a un guaraní de Tierra Bajas, así, sucesivamente, rotatorio, eso es lo bueno, y nosotros, todavía quiere un programa hasta 2025, para qué quiere quedarse hasta 2025, justamente ya tiene su proyecto elaborado para extraer todo, todo de nuestros territorios, nuestros recursos no renovables, para, para, yo digo ya, yo en este, en este tiempo se ha visto, los ricos más ricos se han vuelto, los pobres más pobres, entonces para nosotros no hay ningún proceso de cambio. ¿Cuál es su mensaje para los ONGs, con clave original internacional, para su, cuál es su, porque todos nosotros, en este momento, ahora con lo que, lo que ha pasado, por ejemplo, sin, o sea, que sin motivo, empieza a acusar a las ONGs, o sea, totalmente, pues, la ONG nunca te dice, así debes actuar, nunca te dicen, las ONGs no te dicen, contra el Evo Parate, simplemente las ONGs nos apoyan, tal vez con el asesoramiento, o tal vez con un evento, digamos, que nos reunimos, y ahí donde analizamos, qué está pasando, empezamos a revisar las leyes, esa es la forma de apoyo, no es otra cosa, y yo no entiendo, o sea, no quiere, pues, eso que hagamos, no quiere que nos reunamos, por eso, hoy yo me he encontrado con la, con la mamá autoridad, y estamos, ahora ya hemos, hemos encontrado un poquito de apoyo, y vamos, desde mañana vamos a buscar, y a un lugar, digamos, una oficinita, vamos a buscar, porque así estamos en la calle, ya no, pues, cuando te encuentras, por lo menos hablamos, qué está pasando, qué hacemos, cómo hacemos, esto está pasando, esta ley se ha aprobado, y ahora en esto, esta ley, esto está mal, esto, esto dice eso, para eso nomás nos apoyan las ONGs, no es otra cosa, entonces, cómo es que puede estrellarse contra las ONGs, y cuando él, él también, él también vivió ese apoyo de las ONGs, entonces, él, él sabe, pues, que gracias a eso, gracias a las ONGs, él es donde está, donde está, no quiere, pues, otro, que, que les den plaza a él, y así, y así, le ha ido alejando a los indígenas, ahorita, en el espacio de, en las instancias públicas, en los ministerios, no tenemos hermanos indígenas, intelectuales, que estén ahorita ejerciendo, pero hay hermanos indígenas, tenemos intelectuales, tenemos, no es que no, mis hijos, nomás de mí, son profesionales, son profesionales, y no solo, el único, tenemos varios hermanos, pero, el Evo lo va sacando, lo va sacando, no quiere indígenas, no quiere, porque otra cosa es vivirlo, y otra cosa es teóricamente, tiene que, tiene que enlazarse, con la teoría, y con la práctica, así podemos hacer el cambio, no solamente, el que sabe teóricamente, ahí, no es que quiero desvalorar lo teórico, lo teórico también tenemos que saber, pero lo práctico también, no, porque hay veces pura teoría, tampoco es bueno, sino es que lo práctico, siempre tenemos que ir trenzando, y ya no hay, no hay eso, pues no hay eso, en el espacio del Estado, no hay, nadie, digamos, que esté trabajando, los mismos funcionarios, necesitan ellos aprender también, porque, con la colonización, todos hemos salido de los pueblos, y nos hemos olvidado, y necesitamos, es otro proceso, de cómo, no es que culpo, pero, si no van a estar esos hermanos, cómo vamos a avanzar, el proceso, no, ahí nomás se queda, y ahí, ahí nomás está, todo es pura, pura palabra, no más, puro discurso, que esto, 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 pero, en la realidad, en la práctica, no hay. Y la declaración de Madre Tierra, entonces, como IFO habla muy bonito, en el nivel internacional, no es verdad, aquí, ahora, la, como, como habla de la, de la Madre Tierra, pero ahora, ahora su, su proyecto es puro extractivista, porque, si, si respetamos a la Madre Tierra, si al extraer, los recursos, le estás haciendo una herida, a la Madre Tierra, entonces, tiene, tenemos que cuidarla, como, como a una madre, digamos, cuando una mujer, tiene un hijo, lo, lo cuidamos, eh, nace el, el niño, lo bajamos, la, la, la cría, y, y a la madre, como, como, como tenemos que alimentarle, para que se vaya recuperando, y para que lo mismo sea fuerte, como estaba, y entonces, si hablamos de la Madre Tierra, es igualito, no es nomás extraerle, todo el recurso, y no queda nada, le dejamos una, le dejamos como una herida sangrando, donde, donde, quien sabe, es como una herida sangrando, no le curamos, y más, avanza, así, así, eso, 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 eso es hablar de Madre Tierra, entonces, ahí debería, debería de tener otras políticas, de cómo, entonces, nosotros, como pueblos indígenas, sí hemos trabajado, por ejemplo, el tema minería, ahora hemos dicho, más bien, nosotros explotamos, pero así, cuidando la Madre Tierra, pero ya no, que no saque mejor, es que no entre a nuestro territorio, pero eso es lo que no quiere, ¿no? Ahora, en su programa, ya no hay indígena, ya no, hasta dos mil, si es que, después de dos mil catorce, dos mil quince, hasta ahí, va a estar todavía el Evo, después, tema indígena, ya no van a tocar, totalmente, se va a limpiar, a los indígenas, entonces, van a entrar con otras políticas, de, de extraccionista, con, con, con los transnacionales, para, para, seguramente, para recibir unas, unas tajadas, ahora, habla de economía, que nuestra economía está creciendo, dice, hemos nacionalizado nuestro petróleo, ¿cuál es una nacionalización? No hay ninguna nacionalización, si hubiera nacionalización, aquí estuviéramos sacando el petróleo, así no estaríamos vendiendo en crudo, yo digo, ¿cómo es que no se puede dar de cuenta? Porque, imagínense, estamos vendiendo a Brasil, Brasil tiene grandes, extensos, reservas de petróleo, imagínense, yo digo, más bien, Brasil sabe pensar, mientras ellos tengan en reserva, prefiere comprar, porque hay plata para comprar, y cuando no haiga, ellos van a vender a mucho más precio, su petróleo que está en reserva, y eso no sabe pensar aquí, el gobierno, todo es sacar, 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 yo, a mí, a mí me da pena, porque yo, yo por lo menos en mi comunidad, en mi aire, sé que hay petróleo, yo pienso por lo menos, eso que se conserve, hasta cuando no hay, mientras pueda defenderlo, yo no quisiera que lo toquen, en mi, y justamente donde en mi casa, ahí es, donde sale la avena, y bajo mi, 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 mi saiaña, hay petróleo, entonces, yo digo, yo pienso eso, porque yo, yo digo, yo conozco en Brasil, grandes reservas ahí, y ellos no explotan, porque saben pensar. y todo eso, que sea que sea que sea que sea que sea que sea,